Amén. Namaste y bienvenidas, amados compañeros poderosos. Y gracias por su dedicación al amor. Son símbolos de la dedicación al infinito. Cuánta bendición. Estamos bendecidos por esto. De estar juntos. Estamos hablando de Jesús sobre enfocarnos. ¿Cómo se requiere enfocarse? Porque tenemos el hábito de no enfocarnos. Todas las maneras en que no podemos escuchar a Jesús todo el tiempo, tenemos que abrirnos a Él. Puedes preguntarle a Jesús, ¿soy lo mismo que tú? Él dice, ¿el único desafío es que crees que no lo eres? Puedo ver el reflejo que sale de aquí. Preocuparse sobre, no, estoy con Jesús, no puedo hablar con Él. La hermosa cosa sobre esto es que no necesitas, no necesitas saber nada sobre Jesús para ver qué eres luz. El reconocimiento, no necesitas saber nada, realmente, estoy preguntando a Jesús, sí. Es un impedimento la idea de que tenemos acerca de Jesús. O de cualquier maestro espiritual, la idea de nosotros se oscurecen acerca de lo que ya está disponible. Para poder ver realmente que es un símbolo de la voz hablando otra vez afuera de nosotros acerca de muerte, odio, dolor, tristeza, furia, ira y todo esto. Necesitamos ayuda porque acerca de creer que tenemos algo afuera de nuestro. La conciencia necesita eso. Este es el juego de ver imágenes en tres dimensiones. Muchísima le dice ser besado por dentro, permitir que el beso que nos está dando el infinito, este amor. Y cuán lejos queremos estar de él. Él dice, cada día es el mejor día. Hay mucho amor. Sin deseos que puedan liberar esto, que puedan ocultar esto, hay mucho amor. Y todo lo que es, es una manera de seguir. Muy profundo, él me recuerda, es la elección de que no somos una persona. Que creemos que alguien está haciendo algo, que está describiendo algo mientras hablamos de historias. Eso es muy hermoso de descubrir. Es un tesoro que nos envía. Tesoros. Es muy útil ver y expresar esto en la luz porque eso es hablar de Jesús, lo que nos está diciendo en nuestra función realmente. Es hablar de Jesús. Hay que ver el mensaje que nos manda. El mensaje del amor. Cada uno de nosotros somos un tesoro. Hay que mirar. Hay que mirar. Hay que mirar cada pensamiento. Hay como una tristeza en liberar estos pensamientos. La historia, la creencia de que algo va a ser perdido. Pero inmediatamente encontramos el amor. Esa es la corrección, un gran recordatorio de que tienes el amor inmediatamente. Liberando la historia. Y simplemente yendo al infinito. Hacer la prueba de la luz. Chequearlo de la luz. ¿Es verdad? En la luz del ser divino. La luz conoce esta voz. La voz. Podemos preguntarle a Jesús. Jesús, quiero esta voz que me ayude. La luz. La luz. La luz. El tiempo de la historia. Me dice. ¿Sí? No hay más deseos. Si no, no estaríamos buscando. Hay un dolor, un dolor que se oculta en estas cosas. El dolor está en la línea del tiempo. La línea del tiempo significa el infierno realmente. La única felicidad es no vivir en el tiempo, en el ser natural. Y esa es la felicidad. Estamos contentos como en una caja de zapatos. Como guardándonos, encerrándonos en una caja de zapatos, en un pequeño cuerpo. Y es como una sorpresa ver que algo no es infinito. La lección 44 nos dice eso. Te sorprenderá cuando descubras la luz. Espera un minuto, aquí hay algo que no es un cuerpo. Y eso se sorprende, ese es el juego. Lo que es más natural para nosotros nos va a sorprender. No podemos esperar a abrir el regalo de Navidad, pero ya está aquí y el regalo ya se otorgó. Y él me está recordando esta mañana que el poder que tenemos para hablar sus, para hablar sus palabras. Y después de escribir las oraciones en el libro, vi algunas descripciones muy útiles acerca de esto. Unas señales. Y sentí como, me sentí como en una caja de zapatos. Cada pequeña metáfora me recuerda de algo. Sentía, sentía dolor leyendo una oración. Y es útil reconocer que tus sentimientos, para poder ponerlo en palabras y mirar. Preguntar, ¿qué hay aquí? ¿Cuál es la verdad que hay detrás? Y eso es lo que requerimos preguntar. ¿Esto es cierto? ¿O automáticamente lo creemos? ¿Tengo que estar molesto? Y mira, por ejemplo, en Tony Robbins, él mostraba la importancia de las palabras, de las etiquetas que le ponemos a las cosas. Tenemos que decirle a Jesús que nos muestre estas experiencias. Estamos acostumbrados a asustarnos, a reaccionar. Esto que nos llevamos a ponernos etiquetas acerca de qué soy. Yo soy. Ponemos etiquetas acerca de lo que somos. Debemos liberarnos de esas etiquetas. Estoy perdido. Me siento perdido. Es la etiqueta que nos ponemos. Ahí tenemos que trascender esto. ¿Cuál es tu interpretación de esto, Jesús? Dice, nada. Yo me siento como que estoy sudando. ¿Cuál es tu interpretación, Jesús? Jesús, nada. Ok, Jesús. Me siento como que el mundo está terminando, que va, que tiene un fin. Que está acabándose. ¿Cuál es tu interpretación? Nada. Así que le pidamos la luz, a la interpretación, a la luz, en nombre de Jesús. Quiero hablarle a Jesús, pero no me gusta, no me atrevo. ¿Ves el juego? ¿Cuál es la prueba de la luz? ¿Cuál es la prueba de la luz? La luz no se puede identificar. No es un concepto. Es la expresión del poder infinito, como todos estos pensamientos que nos dan, los pensamientos de Dios. Le pregunté a él, ¿lo estamos usando? Esa es la pregunta. O estoy usando otros pensamientos de muerte. La experiencia del amo. El deseo de la experiencia de la muerte, me siento tan enojado ahora. El deseo de la experiencia es tan enojado ahora. Me siento muy culpable. El deseo de la experiencia de sentirme culpable. Es muy instructivo porque sabemos que tenemos muchas experiencias de este tipo. Tienes que darte cuenta de que cuando escuchas algo de esto, tienes que hablar con Jesús. Reconocer que tenemos un twitch, un conflicto. Por la diversidad del juego de conciencia. De ocultar todas estas cosas en maneras diversas. Ponerle diferentes significados. Tenemos que mirar cada uno. Es útil. Mirar la diversidad de maneras en que el juego de la conciencia oscurece la luz infinita en nosotros. Aquí vamos de nuevo. Aquí vamos. No sé qué es este sonido, pero es útil. Es como un submarino yendo a las profundidades con Jesús. ¿Lo escuchan? No sé de dónde sale este sonido. Lección 12. Todo lo que estamos haciendo con Jesús es aprender que el juego de la conciencia no es útil. Estamos pretendiendo no ser infinitos. No es más poderoso que la luz. Es un juego de que puedo no ser luz, no ser Dios. Estoy disgustada porque veo un mundo que no tiene significado. Este es uno muy bueno para mirar. Estos son increíbles. Cada que hablas el libro hay una parte que te muestra lo que es verdad. Pero no queremos verlo, ¿sabes? Entonces, le decimos, queremos estirar el curso lejos. Libérate de concepto. Eso es lo que nos enseña. Esto significa el curso. ¿Qué necesitamos ver sobre esta elección, Jesús? Muéstranos el amor. Tener el hábitat de verificar con él. Preguntarle. Dejarnos que nos muestre el amor. Reconocer que él siempre está dado el amor. Que no hay un lugar donde podemos escapar del amor realmente. Desarrollar el discernimiento de los conflictos. Cuando aparezca un conflicto y que eso nos sienta, parezca alejarnos de la luz. Estoy disgustado porque veo un mundo que no tiene significado. Jesús, estoy enojado porque veo un mundo sin significado. ¿Disfruto un mundo sin significado? Sí. ¿Disfruto de esa experiencia? Sí. ¿Disfruto de estar disgustado? ¿Disfruto de hacer un mundo sin significado y de estar enojado por esto? La importancia de esta idea radica en el hecho de que contiene la corrección de una importante distorsión perceptual. Piensas que lo que te disgusta en un mundo aterrador es un mundo aterrador o un mundo triste, un mundo violento o un mundo demente. Así que miremos, miremos esto con Jesús, hay mucho amor en esto. ¿Ok, Jesús? ¿Entonces yo pienso que lo que me enoja es un mundo temible? ¿Tengo el deseo de creer que tengo miedo de un mundo temible? Ok, simplemente admítelo, listo. Jesús, creo que hay un mundo triste afuera. ¿Podemos pedir un milagro en esto? ¿Un cambio en la percepción de este tipo de pensamiento, de una experiencia deseada, un mundo triste? ¿Un mundo violento? Jesús, vemos que es una etiqueta. Una etiqueta como ponerle la cola al burro. Jesús, creo que un mundo violento me disgusta. ¿Que estoy enojo molesto porque el mundo es violento? ¿O un mundo demente? ¿Cree que un mundo demente es lo que me molesta? ¿Puedo preguntar por un milagro? Todos esos atributos se los otorgas tú. Jesús, le estoy dando al mundo todos esos atributos para hacerlos sentir reales. ¿Le doy esos atributos de un mundo triste? Esta es la aceptación del poder divino, donde viene. Y la admisión, esa es la etiqueta que estamos poniendo. Reconocerlo, que le estamos poniendo la etiqueta al mundo. ¿Estoy equivocado sobre esto, Jesús? ¿Es algo bueno para preguntar? ¿Estoy dispuesto a dejar de estar equivocado sobre esto? Es una buena pregunta. Es bueno cuando escuchamos el sí, estamos dispuestos. ¿Estamos dispuestos? Para mirar, vas de cerca. ¿Qué realmente es este disgusto? El mundo triste. ¿Yo disfruto un mundo triste? ¿Disfruto un mundo aterrador? ¿El amor no sabe sobre esto? ¿Tengo un disfrute por un mundo violento? Mira todos estos programas en la televisión. De asesinatos, de robos. No sé si podemos ver más cosas sobre esto. Cientos de personas siendo asesinadas. El Espíritu Santo puede usarlo para sus propósitos, para ver que nadie está siendo asesinado. Hasta que veamos el deseo de la experiencia de ser asesinado. Eso es terrible, decimos en el juego. El juego de ver las noticias. Esas no son noticias. No hay nada nuevo en eso. Eso es el pasado. Es como creer que las noticias son el pasado. Es el disfrute de la conciencia. Mira las noticias como intentan probar. El juego de la inconsciencia intenta probar que es un mundo violento. El mundo no tiene, de por sí, no tiene significado. Jesús, el mundo no tiene significado, ni un poco. Estoy dispuesto a ver que el mundo no tiene significado. Y dice, no, está bien, admítelo. En la honestidad de Dios, realmente no quiero ver ni un poco, ni un poquito de los pensamientos que no tienen significado. Simplemente admítelo. Hasta que él diga, estoy dispuesto a admitir que el mundo no tiene significado. Y esa es la felicidad suprema. Puedes preguntarle, ¿es esta felicidad suprema? Estos ejercicios deben hacerse con los ojos abiertos. Porque la negación, y lo estoy preguntando sobre esto, no queremos ver. Porque creemos que cerrar los ojos es apagar todo el juego. Es el juego de la conciencia. Que si cerramos los ojos se va... Simplemente pregúntale, ¿estamos dispuestos a ver lo que hemos hecho? A ver la fabricación. Y eso que no tiene ningún efecto. Mira a tu alrededor, esta vez muy lentamente. Trata de seguir un ritmo tal que el lento pasar de tu mirada, de una cosa a otra, sea a intervalos de tiempo bastante similares. Estoy molesto porque veo un mundo que no tiene significado. Estos ejercicios se hacen con los ojos abiertos. No permita que el lapso del tiempo ampliado para pasar de una cosa a otra sea ostentiblemente más corto o más largo. Trata en cambio de mantener un compás medido o parejo a lo largo de todo el ejercicio. Te enseño en cierta medida que le prestas la misma atención y le dedicas al mismo tiempo a cualquier cosa sobre lo que tu mirada se pose. Qué gran lección. Él no está enseñando todo el mecanismo de la mente. Para que no nos enfoquemos en unos objetos por sobre otros. El juego de la conciencia tiene ese mecanismo. Es el mecanismo de la muerte. Es como aferrarse, es como la mirada del tiburón. Mira cómo es la conciencia. El juego de la conciencia quiere buscar algo. Quiere mirar cosas que hay... Distinguir cosas. Esto es hermoso. Esta vista es hermosa. Y luego va a tomar una cosa. Dice... Cuando, por ejemplo, vas caminando... La mente está buscando por sobre todo lo que está malo y lo intenta expulsar. Es la experiencia que buscamos. Pero esto es ver la totalidad en santidad. Y él me dice, si sientes en el infierno, es porque esa es la función de la conciencia que está buscando. La contracción. Es como cuando ves en la televisión una situación conflictiva y te quieres quedar ahí. Buscando quedarse en eso que está equivocado. A mantenerse y pelear ahí con Jesús. Porque él dice, sal de ahí y mira en la totalidad. Él nos invita a mirar que estás completo. No eres una fracción de una idea. Y esto es hermoso. Como él nos está enseñando. La igualdad de todas las cosas. Encontraste las diferencias. A los juicios. Esto es bueno. Esto es malo. Mira como la mente errada nunca descansa. Es un continuo etiquetado de cosas. Fabricación. Mira esto. Tengo que hacer esto. No me gusta esto. Tengo que mover eso. De aquí. Creemos que estamos obsesionados en estas cosas. Y todos pensamos así. Ese es el juego de la conciencia. Eso es lo que me dice. Eso es lo que escucha. Quiere re-alinear. Ninguna de estas cosas son realmente malas. Ni buenas. Él dice, mira el juego de la conciencia. Tú crees que vas a morir a menos que hagas esto. Simplemente ve que son llamados del amor. Son negaciones de que el amor está aquí. A través de no ver el significado del amor. No damos cuenta que eso es lo que está pasando bajo nuestro nivel de conciencia. Cuando creemos que el amor no está, el mundo no está bien. Y eso es un engaño. La pasta dental debe ser la más universal. En la conciencia, no sé. Mira cuán locos a veces nos ponemos con estas cosas. Hay ciertos lugares en la conciencia que parecen ser como... Como locas. Mira cómo... Queremos que sea todo perfecto en la forma. Y tenemos que pedirle a la guía que nos muestre lo que es más útil. Mira cómo... Tratamos de hacer las cosas como externas que queremos resolverlas, controlarlas. Para ver que nuestra felicidad no está relacionada con objetos. Él nos muestra. Mira. Date cuenta. Observa que son detonaciones de la mente. Y eso es... Y esto es todo lo mismo. Eso es lo que nos pide ver. Esa detonación que estamos haciendo. Ese juego. De que las cosas son diferentes, pero no. Son todas las mismas. El deseo de una experiencia, de mirar... Las cosas divididas del todo. Hacer una pelea sobre estas cosas. Pelear. Estaba preguntando. Sabemos esto. Jesús. Aunque ponga el papel higiénico hacia abajo, hacia arriba. Y que me moleste. Una de las dos opciones. Pienso que mi hermano a través de eso me está quitando el cielo. Es un mecanismo de la conciencia. Tiene más que ver que... Es como la conciencia busca... Ser como un tiburón. Eso es lo que pensamos debajo de nuestro nivel de conciencia, Jesús. Muéstranos. Estamos disfrutando de esto. Ese es el juego. Bajo el nivel de conciencia y pasa todo el tiempo. Este es uno de los pasos iniciales en el proceso de aprender a conferirle a todas las cosas el mismo valor. Gracias, Jesús. Es un buen recordatorio. Eso es lo que ha pasado todo el tiempo. Estamos como buscando en forma por ayuda. Alguien tiene que ayudarme. Mira lo que está sucediendo. Nunca te puedo relajar. Porque algo va a pasar. Necesito hacer algo. Necesito mover alguna cosa. Ahora, si le preguntas, puede ser útil. Puede ser útil. Tú puedes mover esto que quieres. Es hermoso cuando él te muestra que hay que hacer algo. Pero es útil preguntarle primero. Es muy útil. Porque vas a romper el patrón. De controlar la forma. Ni siquiera nos damos cuenta cuando es lo más útil. En estas cosas pequeñas, cotidianas. Mirar cuando alguien hace algo mal. A medida que miras el tortador, di para sus adentros. Quiero ver un mundo terrible, un mundo hostil, un mundo peligroso, un mundo triste, un mundo perverso, un mundo enloquecido. Y por eso estamos peleando contra todos estos juguetes. Estamos peleando por un mundo temible. Sí, estamos peleando por un mundo temible, un mundo peligroso. Cuando estamos diciendo... Él no está diciendo que sí. Peleamos con estas formas. Estamos peleando contra sus indicaciones. Peleamos porque queremos mantener un mundo hostil, temible, peligroso, triste, perverso. Un mundo enloquecido. Estamos peleando por esto. Para no ver que estas cosas... Un mundo hostil, un mundo temible, peligroso, triste, perverso, enloquecido. Estamos discutiendo con él para mantener esto. Y cuando le decimos, podemos ver esto, Jesús, y lo vamos a ver con inocencia. Hasta que él te muestra que si no, estás peleando contra la muerte, estás eligiendo la muerte. Mira cómo esto se ve simple. Nos sentamos en nuestra casa. Lo que creemos que es nuestro lugar seguro. Y miramos alrededor. Creemos que es nuestro lugar seguro, pero mira. Creo que vendo un mundo temible, porque tenemos nuestra pequeñita casa. Creemos que ese es nuestro cielo seguro. En el juego, esta casa me hace sentir seguro. Si yo me quedo aquí, voy a estar seguro. Si esto... Si yo me quedo aquí, si estoy aquí, voy a estar seguro. Mira alrededor y ve. Y así, sucesivamente, usando cualquier término descriptivo que se te ocurra. Veo un sofá cómodo. Empezo a ver las etiquetas. Yo creo que veo... Una silla cómoda. Si se te ocurren términos que parecen ser positivos o negativos, incluyes también. Esto es muy útil reconocer. Me pasó en India. Que trataba de buscar la seguridad, pero no la encontraba. En México. Todos los chicos por la calle. O creemos que a veces estamos seguros porque estamos... En un lugar seguro. Podrías pensar, por ejemplo, en un mundo bueno. Cada vez que pensamos que buscamos las cosas negativas, ponemos más atención, pero las etiquetas positivas son igual de ilusores. Ok, vamos a mirar esto. Podrías pensar, por ejemplo, en un mundo bueno, en un mundo agradable. Si se te ocurren términos de esa índole, úsalo junto con los demás. Es posible que uno entienda por qué esos adjetivos buenos forman parte de los ejercicios. Pero recuerda que un mundo bueno implica a uno malo y nos muestra el contraste. Como la conciencia es un juego de contrastes y dualidades. Como las buenas cosas implican malas cosas. Y malas cosas están ahí. Como me siento seguro si dejo de tomar un riesgo. Eso es profundo. Y un agradable implica a uno desagradable. Todos los términos que te vengan a hacer solamente son adecuados para los ejercicios de hoy. Su aparente valor no importa. Asegúrate, al aplicar la idea de hoy, de no alterar la duración de los intérvolos de tiempo entre lo que piensas que es agradable y lo que piensas que es desagradable. Porque esa es la tendencia de mantener el juego. Pero son lo mismo. Mira que son lo mismo. Jesús, ¿no puedo mostrar cómo las cosas placenteras y las desagradables son lo mismo? Por el propósito de estos ejercicios, no hay diferencia entre una cosa y otra. Al final de la sesión de práctica añade, pero estoy disgustado porque veo un mundo que no tiene significado. Le estaba preguntando, ¿necesitamos ver el contraste? Dice, sí. Es realmente que tenemos que ver eso. Tratando de hacer cosas buenas y otras malas, es sufrimiento. Es un sufrimiento oculto acerca de lo que pensamos que es bueno. Él dice, hay un montón de sufrimiento detrás de esto que creemos que es bueno y lo que creemos que es malo. Mira que la luz infinita no conoce, no tiene una escala de cosas buenas o malas. Y el ego, en el plan del ego, quiere creer que si hace el mundo lo va a dar mejor, ahí está el cielo. Pero eso implica que hay un mundo malo. Y eso mantiene las cosas como una experiencia que no puede ser neutral. Lo que crees que es significado no es ni bueno ni malo. ¿Por qué entonces habría debido sustrarte un mundo que no tiene significado? Estoy preguntándole. Sí, dice, sí. Necesitamos ver que este es un mundo sin significado. Dice, esta es la única manera en que puede ser. Es, no tiene significado. Es solo un concepto, pero no tiene significado. Todo el significado y todos los conceptos. Esto nos estamos aferrando a conceptos. No necesitamos más esto. Queremos aferrarnos a la nada. Si pudieses aceptar el mundo como algo que carece de significado y dejar que en lugar de lo que tú crees, la verdad se escriba, se escribiese en él por ti. Y yo te llenaría de una felicidad indescriptible. Jesús, ¿tengo algún deseo de dejar de darle significado al mundo? Él dice, libera tu deseo de darle significado al mundo. Pero precisamente porque carece de significado, te sientes impulsado a creer en él, lo que tú quisieras que fuese. Y esta es la felicidad, reconocer esto. Él no dice que es felicidad, simplemente es... Es... Es felicidad indescriptible. Ver el mundo sin significado es felicidad indescriptible. Nuestro gran Twitch es dar significado. Desde el mayor al menor Twitch es dar significado al conflicto. Pero precisamente porque carece de significado, te sientes impulsado a creer en él, lo que tú quisieras que fuese. Ok, Jesús, estoy escribiendo todos los conceptos sobre el mundo. Él dice cada cosa. Hasta ahí, hasta la experiencia más pequeñita. Esto es. Estamos esperándonos en crear, en generar lo que quisiéramos hacer. Quiero mostrarle el significado que tiene para nosotros. Jesús, no quiero ver que estoy escribiendo todo esto en cada momento. Él dice, no, no quieres verlo. Porque si lo haces, serías indescriptiblemente feliz. Puedes ver que recorrerías todo tu poder en esto. Pero hay un gran no. Y en cada momento lo que no queremos es seguir y escuchar. Porque queremos mantener el significado del mundo. Es como si fuera un valioso tesoro para nosotros. Mantener el infierno vivo en la mente. Porque no tiene significado. Por eso quieres ser, quieres mantenerlo así. Es un hábito. No es hacer nada. Jesús, si yo quiero que el mundo sea así, significa algo. La única respuesta es no. Eso es lo que ves en él. Eso es lo que en verdad no tiene significado. Estamos escribiendo el mundo. Eso lo dice en el nuevo convenio. Cada creencia es un deseo. Una experiencia que se busca. Lo que estamos experimentando lo deseamos. Bajo tus palabras está escrita la palabra de Dios. Gracias Jesús por recordarnos esto. ¿Podrás mostrarme las palabras de Dios? Las verdaderas palabras. No podemos conocer estas palabras en la manera del mundo. No hay manera de tener esto. Dios nos ofrece la completa salvación y celebración. Y dice así. Completa celebración. Hashtag indescriptiblemente feliz. Queremos ir a ser indescriptiblemente felices. ¿Es posible ser indescriptiblemente feliz? Tenemos que preguntarle a Jesús para que nos recuerde. Jesús me está recordando el amor infinito. No necesita ser recordado. Que es indescriptiblemente feliz. Porque simplemente ya lo es. Es el juego de la conciencia. Que parece que necesita recordar que el amor está aquí. La felicidad está aquí. Que necesita recordarse. Necesita ser recordado. La verdad. Con tus palabras está escrita la palabra de Dios. La verdad te disgusta ahora. Ok. Preguntemos Jesús. La verdad es que me dices. Yo no sé. Deseo. Deseo estar enojado sobre esto. Y de eso se trata. Eso es lo que dice. Tú siempre estás enojado sobre esto. Es que no. Estás enojado porque quieres mantener el mundo. Sin significado. Pero no puedes. No puedes mantener. La verdad te disgusta ahora. ¿Estoy realmente molesto acerca de la verdad? Pregúntale. Podemos admitirlo. Y ver toda nuestra molestia. Es la molestia acerca de la verdad. De que no. Estamos molestos porque. Porque la verdad es verdad. ¿Es esto verdad, Jesús? Estoy molesto porque. Porque la verdad no tiene molestias. Sí. Eso no bueno. Esa es la cita del día. Mary está anotando las citas. Es un de los mensajes de Jesús. Tenemos que publicar esto. Ponerlo en el refrigerador. La verdad te disgusta ahora. Pero cuando tus palabras hayan sido borradas. Verás la suya. Es verdad, Jesús. Queremos pelear contigo para. No borrar nuestras palabras. Dice, sí. Estamos peleando con Jesús. Por las palabras. Así que podemos estar disgustados. Ese es, en última instancia, el propósito de estos ejercicios. Ver las palabras de Dios. Estoy dispuesto a ver las palabras de Dios. Y ser libre. De ese juego en la conciencia que le da significado a todo. Jesús, me ayudarás. Hashtag. Hacer indescriptiblemente feliz. Él dice indiscriminadamente también. Es una buena palabra. Indescriptiblemente feliz. Hashtag. Sí. Con todo el amor que el Padre te da. Él dice, la felicidad indescriptible es lo único que no puede ser arrebatado. Ok. Ok. Ok, vamos por ello. Tres o cuatro sesiones de práctica con la idea de hoy. Serán suficientes. Esto te va a volver indescriptiblemente feliz. Este es el último propósito de estos ejercicios. La verdad te doy gusto ahora, pero cuando tus palabras hayan sido borradas, verás la suya. Ese es el propósito, Jesús. Borrar mis palabras. Sí, no hay otro propósito más que este. Tienes que liberar tus palabras y ver las palabras de Dios. Más allá de las palabras, verás sus palabras, que tú eres sus palabras. Él tiene la última palabra. Ese es el propósito de estos ejercicios. Jesús, este es el propósito de estos ejercicios. ¿Qué escuchamos para que podamos cantar con Jesús? Hashtag felicidad indescriptible. Este es nuestro único propósito. Eso es el propósito de las lecciones. Tenemos que hacer una canción del hashtag, porque hay muchos buenos hashtags de Jesús. Tienes o cuatro sesiones de práctica con la idea de hoy serán suficientes. Dice, sesiones no deben pasar de un minuto. Él dice, sigue mis instrucciones. No trate de hacer prácticas extras. Él nos muestra la manera en que tenemos que hacerlo. Es posible que incluso un minuto te resulte demasiado largo. Estoy muy gustado porque veo un mundo que no tiene significado. Puedes ver que esto lo estás pensando. Admítelo. Quiero admitirlo completamente, Jesús. Suspende los ejercicios en el momento en que experimentes cualquier tensión. Jesús, gracias por ese recordatorio. Por eso necesitamos preguntarle a Él. Porque si te estás sintiendo tensión en el capítulo 20, tienes que dejar que te guíe, porque la tensión es una forma de objeción. Él nos dice, yo le estaba preguntando, Es momento de quedarse, de ver más. Y al principio, tenemos el hábito de la tensión, de tensionarnos. Dice, quédate conmigo en el capítulo 20. Quédate conmigo en el capítulo 20. Y esto no significa que el ego no vaya a objetar. Y nosotros, y nos pide hacer un minuto de ejercicio. Mira, te está pidiendo hacer un minuto de ejercicio. Tienes que preguntarle a Jesús, ok, tengo que continuar, es sutil, porque a veces Él dice, descansa conmigo. Él nos intenta enseñar que esto no requiere esfuerzo. Es bueno que nos recuerde, porque esto es algo que no requiere ejercicio. Nosotros intentamos esforzarnos para todo. Él usa incluso eso. Él puede usar esta determinación para dejar que Él te muestre y lo use, para mostrarte lo que es más sutil. Gracias Jesús por reunirnos en este propósito santo hoy. Estoy escuchando, hay mucho amor en esto. Que vamos a ver una película, no sé cuál, pero vamos a averiguarlo. Así que vamos a hacer un anuncio al respecto. Los amamos a todos. Muchas gracias por venirse a nosotros. Oh Dios mío, nuevo hashtag. Felicidad indescriptible. Es un holograma de felicidad indescriptible. Los amo. Ahí están todos. Ahí están todos. Elche. аются. Ahí están todos. Seguimos. ¿Eh? Sάν todos. Gracias. Ahí están todos. Ahí está.